Buenas tardes a toda la fanaticada mundial y de Chile. Aquí estamos un día más, miércoles, con todo el ánimo en Fab Factory BSB. ¿Cómo estamos con este ánimo para este día miércoles? Oye, antes de partir, tenemos que dedicar este programa a todas las fans de Backstreet Boys que no están pasando buenos momentos, que han sido tiempos difíciles. Para ellas, para su familia, para los niños que también acompañan este amor por los Backstreet Boys, ¿cierto? Vamos a dedicar este programa con todo el amor, con todo el cariño, para que se puedan distraer, para que puedan disfrutar de Backstreet Boys. Así que este programa va a dedicado a todos los fans de BSB que no han pasado buenos momentos, pero esperamos nosotros también aportar un granito para que se distraigan, ¿cierto? Así que ahora sí, continuamos con esta segunda parte de Programa Retro, porque la semana pasada aquí tuvimos un tema de tiempo y no pudimos seguir. No seguimos con la historia, pero la nostalgia nos va a acompañar, ¿cierto? Y hoy me acompañan dos muchachas. La primera, mi amiga única e intransferible y personal, Marifer. ¿Cómo estamos, chicas? Muy buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan. Efectivamente, querida amiga mía personal, Perina, queremos continuar con esta onda melancólica, nostálgica que nos embargan desde la semana pasada. Pero el día de hoy nos pusimos internacional, nada con cosas aquí, no nos venimos con chicas. Fan Factory BSB sale al mundo. Quiero presentar a una mujer fantástica, parte de BSB, un solo fan. Estuvo un poquito delicada de salud, pero gracias a Dios está mucho mejor para poder estar el día de hoy acá. Ella es mi amiga personal, como dice Perina, intransferible, nuestra querida amiga Tati, directamente desde Perú. ¡Adelante! Muchas gracias, chicas, muchas gracias, Marifer. En primer lugar, quiero empezar agradeciéndoles por la invitación, así que muchas gracias, chiquillas. Y bueno, como decías tú, Marifer, y decías, Perina, sí, estuve delicada de salud, estuve con COVID, pero gracias a Dios yo estoy mejor. Así que, nada, feliz de estar acá con ustedes, compartiendo esta linda tarde. Y nada, feliz, feliz. Y claro, vamos a seguir con el tema que estaban hablando la vez pasada, que son nuestros más tribus, que para eso estamos acá, ¿no es cierto? Bueno, entonces, pero primero, antes de recordarles que nos deben de mandar mensajes a Twitter, con el hashtag BSBunSolofan, perdón, BSBunSolofan en Radio Hoy, y el WhatsApp, que es más 5698728966. Perfecto, pero, Perina, yo me acuerdo, la semana pasada, el mes de hoy pasada, que tú quedaste con una deuda con nosotros y con todas las personas que nos ven, y no se escucha. Yo recuerdo súper bien, que hasta yo ver o qué. Me acuerdo que la duda fue, ¿cómo se formó el nombre de Baptist Voice? Quiero saber eso. Y por tiempo, no dijimos nada, ¿cierto? Pero ahora sí tenemos tiempo, ¿sí? Les cuento. Les voy a decir que estaban los chicos... Cuenta la historia, ¿sí? Porque esto fue hace mucho rato. Cuenta la historia que estaban los chicos, ¿cierto? Con Lu, en el TGA Free Day on International Drive, sentados al lado de una ventanita, ¿cierto? Y al frente había un mercado, que se llamaba Backstreet Market, donde les gustaba ir a Nick, AJ y Howie. Era un mercado, ¿cierto? Que estaba ahí, que era normal. Y Lu le pregunta, ¿qué les parece el nombre Backstreet? Y todos les gustaba cómo sonaba. Y pensaron en otra palabra que pudiese encajar con ese nombre. La palabra fue, caída del cielo, Boys. Y ¡paf! Nació Chocampic. O sea, ahí nacieron nuestros Boys. Sería ¡paf! Y nació Backstreet Boys. Un nombre que nos ha acompañado todo este tiempo, que ha marcado nuestra adolescencia, que hemos estado ahí, a fuego con el... Ahí. ¿Cómo estaba la folera? Ahí. ¿Cierto? ¿Tati? ¿Estás por ahí? Audio. Sí, así es. No me di cuenta que estaba sin audio. Bueno, ahora sí, nos vamos a ir con una canción que pertenece al primer disco de los Backstreet Boys. ¿Te acuerdas cómo se llama este Piarina? ¿Cuál canción podría ser? A ver. ¿Qué canción? With. Comienza con With. With going on. ¿Puede ser? Exacto, esa canción. En Fan Factory BCB, en Radio Hoy, la radio de la fanaticada mundial. Hola, hola chicos y chicas, buenas tardes. Les saludo otro miércoles junto a ustedes, compartiendo información, anécdotas, y por supuesto, la buenísima música de nuestros Backstreet Boys, así que seguimos adelante recordando, seguimos con la nostalgia de nuestro programa Retro Parte 2. Y hoy, como siempre, estamos internacionales, ya presentaron a nuestra queridísima amiga, seguimos acompañados entonces de ella, de nuestra amiga desde Perú, Tati. Muchas gracias, Leigh. Bueno, déjame contarte que la primera actuación que ellos tuvieron fue en el Fashion Square Mall, uno de los sitios comerciales más grandes de Orlando, donde cantaban canciones a cappella y de las New Kids. Bueno, la primera canción que ellos grabaron fue el Gear Ready, que fue un éxito de la banda Death of Tension en 1969. Bueno, como hablamos en el programa anterior, como dijeron, originalmente los Backstreet Boys conformaron una distinta, como lo dijimos en el programa anterior, Charlie dejó la banda porque no era la voz que ellos necesitaban, ¿no? Y Sam se retiró ya que su canción Save the World no quería que promocionaran para la canción para el grupo, ¿no? Bueno, Leigh, entonces cuéntanos qué tenemos en las redes sociales. Así es, vamos a ver por acá que hay en las redes sociales. Y así como tú nos estabas contando anteriormente, la banda efectivamente fue conformada por otros chicos que se fueron y nos dieron paso a que pudieran estar estos cinco chicos que amamos nosotras, que son hoy en día a quienes conocemos originalmente como los Backstreet Boys. Así que, mira, voy a leer un saludo muy hermoso que nos mandó nuestra queridísima amiga Lucy desde Argentina. Así que dice, soy Lucy, saludos de Argentina a las fans de Latinoamérica. Saludos a la Tati de Perú, invitada de hoy en la radio. Y les invito a ser parte de PSB Un Solo Fan Chile. Besitos para ti, Lucy. Muchas gracias por tu apoyo y por tu saludito hermoso que nos han mandado. Y yo sé que por ahí llegaron algunos audios, mi querido Mickey Mike. Sí, exactamente. Han llegado algunos audios, así que vamos a escucharlos inmediatamente. Vamos, vamos. Hola, hola a todos los fanáticos de Backstreet Boys. Soy Carly Amorezano de Together for PSB. Y en especial le quiero dejar un saludote enorme a Tati que hoy nos va a representar. Y nada, mucha suerte amiga. Besitos. Hola, mis chicas. Aquí, como siempre, como todo día es miércoles, apoyándolas desde mi casita, junto a toda mi familia. Mandándoles un beso y un abrazo enorme a mi Tati Bella ahí, que está ya recuperada. Que esperemos pronto pueda volver para que nos juntemos. Así que las quiero mucho, como siempre, recordando los mejores de nuestros PSB. Un besito enorme, como siempre, a mis chicas bellas de Together for PSB. Y nada, pues, seguimos como siempre aquí. Y las quiero mucho. Y las quiero mucho, cuídense. Hola, mis hermosas de Fan Factory PSB. Las adoro. Besitos por acá, el Vita Vega. El programa es lo máximo. Así que besitos y saludos a mi hijita Pascal Infante, que es fanática de los PSB. Besitos. Hola, hola, quiero mandar un saludito gigante a la Tati, que se encuentra ahí con ustedes. Te quiero mucho, Tati. Gracias por estar ahí con los chiquillos, siempre apoyando. También saludo a ustedes, chiquillos de PSB, un solo fan que lo hacen increíble. Acá las saludo a la Mila, de Together for PSB. Y saludo a todas mis chiquillas, que es lo más importante. Las quiero mucho a cada una, incluida a la Tati. Besitos. Hola, hola a todos. Quería mandar un saludito en especial a nuestra amiga Tati de las Truqueders for Bass Priest Voice. Cariños a todas ustedes por esto que hacen de la radio. Sigan teniendo muchos invitados así tan buenos como los que han tenido hasta el día de hoy. Lo hacen muy bien. Nos encanta. Lo escuchamos siempre. Las Truquedas están siempre ahí pendientes. Pendientes de la hora y ahí dando apoyo en todo. Así que, cariños y sigan por más. Ahí está. Oh, qué genial. Muchas, muchas gracias, chiquillas. Yo siempre les agradezco un montón los saludos, el cariño. Porque se genera esa cercanía tremenda entre ustedes y nosotros. Y nosotros y ustedes. Y es hermoso. Así que, muchas gracias por siempre estar ahí. Muchas gracias también a todas esas vocecitas que las reconocí. Y le doy las gracias por estar presentes. Como le digo también, estamos recibiendo sus comentarios y sus saluditos por Instagram. Por Twitter, como siempre. Y las invitamos, como siempre, a seguir nuestras redes sociales. Tenemos también un TikTok por ahí que hemos vuelto a renacer, digamos, entre las cenizas como la de Fénix. Así que, BSB un solo fan oficial para que nos busquen en TikTok. Y también las redes de BSB un solo fan en Instagram, en Facebook. Para que podamos compartir por ahí, ¿cierto? Y en este momento les quiero decir que viene algo muy importante. Así que estén muy atentas. Porque hay un concurso, chiquillas. Y chiquillos, un concurso. Así que, atención, que este concurso es, por respecto a lo que estábamos hablando anteriormente, las chiquillas dijeron por ahí cómo fue creado el nombre Backstreet Boys. Así que la pregunta es esa. ¿Cómo fue creado? ¿De dónde salió ese nombre? ¿Cómo fue esa anécdota, esa información, esa historia? Así que contéstenos al Instagram. Vamos a estar recibiendo ahí sus respuestas y vamos a poder premiarlas. Ahora, chiquillas, gracias entonces por esos saludos. Y nos vamos a ir con un temita musical. Vamos a ir con Quit Playing Games. Aquí en Radio Hoy, la radio de la felicidad mundial. Estamos de vuelta en Fab Factory BSB. Seguimos la onda reto y melancólica. Pero déjame contarte, querida amiga Pierina, y a todos los que nos ven y nos están escuchando. Que había una vez, cuenta la leyenda, que unos trabajadores de Lou Perlman le comentaron de un chico de gran talento que sabía bailar, que sabía cantar, y le era nada más ni nada menos que Kevin Richardson. Pero Lou continuó audicionando, buscó más gente que supiera cantar y bailar, pero a él no le gustaba ninguna versión. Y ahí fue cuando Kevin ingeniosamente se le ocurrió llamar a su primo Brian para que audicionara. Así que él llamó a su primo y le dijo que viniera a audicionar a los Patrick Box. Pero amiguita Pierina, vamos a seguir más adelante con más datitos sobre nuestros queridos boys. Así que, ¿qué te parece si nos vamos con un temita musical? Sí, oye, qué buen dato. ¿Sabís que me estaba imaginando así a Kevin en ese tiempo? No sé si había un celular allá, pero una monedita así. ¡Aló, Brian! ¡Te tengo una movida! ¡Aló, Brian! ¡Es que tengo el dato de nuestra vida! ¡Es que me lo imagino quizás qué le dijo! ¿Cuáles fueron las palabras? Pero me lo imagino. Y ese fue otro momento mágico, ¿cierto? Oye, pero... ¿Pero qué se va a la máquina? Sí, es que uno se puede imaginar... Yo me lo imagino así hablando por teléfono. Mira, vamos a ir a una canción. Esta me gusta. Es una muy buena. Hola, hey, Mr. DJ. En radio hoy, acá en Factor BSB, la radio de la fanaticada mundial. Estamos de vuelta, chicas. Oye, vamos a hablar ahora, adivinen de quién. De Kevin y Brian. ¿Sí? Estamos de vuelta porque es muy buena esta parte. A mí me gusta esta organización que salió así como ¡pum! nacieron. Bueno, aquí estamos, ¿cierto? Hablando de los inicios de nuestros boys. Pero para seguir con toda esa historia, ¿cierto? Queremos saber cómo llegó Brian al grupo. Fue la última adquisición, ¿cierto? Que ya más o menos nos estamos imaginando en el bloque anterior, ¿cierto? Así que le pega un llamadito y le habla. Le habla a Brian y le dice que tiene ahí un proyecto, un grupo de música, de baile. Parecido a los New Kids, ¿sí? Y primero le había hablado a su tía, a la mamá de Brian. Y luego, ¿cierto? Que le habló a su padre, todo, ¿cierto? A Lu. Y decide viajar a Florida. Sí, porque acordémonos, ¿cierto? Que ahí se reúnen todos. ¿Qué te parece, Tati? Excelente, pero déjame agregar, Perina, que él llega el 20 de abril en el event house y conoce a todos los chicos. Pero, ¿sabes qué? Ellos querían oírlo cantar, ¿cierto? Y adivina qué canción cantó Brian. ¿Qué cantó? Algo de los boys to men, ¿no? Exacto. Boys to men in art say goodbye. Oh, genial. Buenísimo. Oye, buenísimo. Todos saben también que uno de los grupos base y icono también, boys to men. Así que eso es muy genial. Muy buena canción también. Y también la incorporación de Brian, ¿cierto? Que yo con esa voz angelical. Que a mí parecer la mantiene hasta el día hoy porque la encuentro genialísima y siempre va a seguir siendo genial. Esa es mi opinión. Bueno, dentro de toda esta información, chiquilla, también quería volver a lo que son las redes sociales. Así que por ahí sé que llegaron los audios. No sé si es tan cierto, Mickey Mike. ¿Por qué dudas de mi palabra? ¿Por qué será? ¿Por qué será? No sé, no sé. ¿Por qué dudáis? No sé, llegó un audio. Hola a todos, ¿cómo están? Les habla Daniela. Soy parte de las Together for BSB. Y quiero mandarle muchos, muchos, muchos saludos a mi amiga Tati que está hoy con ustedes. Y también a la Pierina que la conocí a través de otro grupo de las viudas de BSB. Así que también le mando hartos cariños a ellas. Así que espero que hoy día sea un excelente programa y besitos para todos. Besitos, besitos, muchas gracias. Oye, tengo que mandarle saludos a las viudas. Lo que pasa es que, ya que estamos hablando de Kevin y de Brian, cuando fue el último concierto, se creó este grupo porque al principio eran las viudas de Kevin. ¿Sí? Entonces, porque en verdad ahora, ¿para qué vamos a estar con cosas? Kevin agarró una fanaticada que como que lo perdíamos. Como cuando se fue, sentimos que lo perdimos. Entonces, ahora cada vez que lo vemos en el escenario, es como que todas somos de Kevin. Todas. No importa que nos guste Nick, no importa, no importa Howie, no importa. Todas somos de Kevin. Bueno, ya al principio éramos las viudas de Kevin. Luego pasamos a ser las viudas de BSB, ¿sí? Pero un saludo a todas estas chiquillas. Las quiero a todas. Sí, bueno, y cada uno tiene su carácter y esa cercanía que también podemos destacar de Kevin. Que cuando él, bueno, donde venga a todos los países, siempre las chiquillas también saben que tiene una cercanía con las fans. Y que es tremendo porque eso también hay que destacar lo hermoso como persona de ellos. Así que un saludo también a todas las chicas, a las fanáticas y a las viudas de Kevin y a las viudas de BSB y todo. Y bueno, seguís saludando porque en Instagram también llegaron a un saludito, así que vamos a leer algunos de esos saluditos. La Carly BSB dice, ya escuché la cortina del programa y muero de amor, me he sentado feliz los miércoles. La Sátira dice, como siempre apoyándolas mis chicas bellas de BSB, un solo fan Chile y preparadas para el programa de hoy en Radio Hoy CL. Y en especial mandarle un besote enorme a mi bella Rosa, a la Tati del Rosalde, Together for BSB. Together for BSB dice, saludos chiquillos a todos ustedes, en especial a nuestra bella amiga y compañera Tati. Los queremos mucho, 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 mucho. Y Nick Lovers BSB. Les quiero mandar un abrazo apretado a todas las Together for BSB. Saludos a la Tati, a nuestra fanática azul de BSB. Besotes, aquí esperando que ya sea la hora para escucharlos. La Fer también dice aquí, que es la Mila. Quiero dejar mis enormes saludos a ustedes chiquillos, BSB, un solo fan Chile, Radio Hoy. A mi Tati, que está por ahí con ustedes, los quiero mucho. Amiguitas hermosas y a mis Together for BSB, mi hermoso grupito. Muchos, muchos besos, besos, besos. Enormes saludos a ustedes chiquillos, dice, los quiero mucho. Y por acá un saludito de Mabel Fini, dice, les dejo saluditos a todos los fanáticos. Y aquí estoy escuchando con mi hija, Carly BSB, soy fanática también de tanto escucharlos. Qué lindo, los saludos chiquillos. Oye, hermoso, acá tengo un saludo también, bueno, como todos y muy especial. Dice, hola chicos, soy Sol, les envío muchos saludos desde Argentina. Estupendo programa, sigan así, son geniales. Ella es la Sol, muchos la conocen porque tiene una página de Instagram que es sobre memes. Y que es muy genial ella, sí, muy muy genial. No sé si la ubican por ahí, pero también yo creo que hay que tenerla un día acá de invitadas. Que esperamos, Sol. Oye, siempre va a decirle. Aquí, lo vamos a anotar. Anótalo, anótalo, anótalo. Lo anoto. Thank you. Oye, gracias por esos saluditos. Aún quedan muchos más, así que atentos también. Ahora vamos a ir a escuchar un temita musical. Que también recordando, porque recuerden que estamos en el programa Retro, parte 2. Así que vamos a escuchar 10.000 Promises en Fan Factory BSB. Estamos de vuelta en Fan Factory BSB, como ya hemos dicho, en onda retro, en onda melancólica. Pero yo, chiquillas, y yo sé que ustedes que están en la casa quieren seguir enterándose más cositas sobre nuestros queridos Back to Boys. Así que, Tati, ¿tienes algo por ahí? ¿Algo que me quieras comentar? Sí, Marifer. Bueno, te cuento. ¿Sabían ustedes que el primer concierto de gran importancia de nuestros Boys fue en Seed World el 8 de mayo? Además de este gran concierto que dieron, Lu fue en busca de Donna y Johnny, que fueron los managers de los New Kids, para que fueran a escuchar a los chicos en un restaurante italiano que ellos estaban a capela. Entonces, ¿sabes qué pasó ahí, Marifer? Cuéntame. Ellos oíros cantarse, emocionaron y les encantó. Así que, el mismo Johnny Faker les regaló el disco, el marco del disco pletino americano que ganaron los New Kids. ¿Y sabes para qué les regaló eso? No. Para que ellos los colgaran en la pared y que ellos podían ganar ese disco. Claro, siempre les dijo que iban a demorarse un poco, que iba a ser lento, pero que ellos podían lograrlo. Así que, con mucho esfuerzo lo iban a lograr. ¡Qué bueno! Bueno, ahora nos vamos con música, ¿cierto, Marifer? Sí, pero te pasaste, Tati. Muy buenos datitos, pero ¿sabes qué? Me gustaría agregar que sucedieron tantas cosas con nuestros Boys hacia el camino a las famas. Yo me acuerdo que cuando yo era fanática, bueno, aún lo soy, cuando era adolescente y muchas de nosotras, ellos decían que eran, o sea, decían que era como un grupo desechable, que no iba a lograr lo mismo, pero nos hemos dado cuenta durante el camino que hasta el día de hoy es con un gran grupo musical y eso lo agradecemos infinitamente. Pero ya, nos vamos a ir con un temita musical. Esto es That's the way I like it en Fan Factory BSB. Y estamos de regreso luego de este lindo tema musical lleno de energía. Así que, Leigh, cuéntanos, ¿tenemos algo sobre algunos datitos de nuestros Backstreet Boys? Pero por supuesto, mi querida Tati, mira, te quería contar que ellos tenían siempre un himno en cada presentación, que era la canción Tell Me That I Am Dreaming. Y realizaron en seis meses decenas, decenas de presentaciones en una gira por diferentes colegios de Estados Unidos y también fueron teloneros de Village People. Y finalmente, luego de audicionar y presentarse en más de una veintena de casas discográficas, Zumba Jive Records decidió darles la oportunidad de grabar un disco, el cual agradecemos hasta el día de hoy, ¿cierto? Porque gracias a eso empezaron a crecer y a ser conocidos internacionalmente. Así que, en este momento también quiero seguir saludando a las chiquillas de las redes sociales por ahí. Yo sé, Mickey y Mike, ¿tenemos algo? ¿Habrá llegado algo por ahí? Sí, exactamente, ha llegado un par de audios. Así que vamos a escuchar a todos lo que nos están diciendo las fanáticas, muchachos. ¡Hola, mis hermosas de Fan Factory BSB! ¡Las adoro! Besitos por acá, Elvita Vega. El programa es lo máximo. Así que besitos y saludos a mi hijita Pascal Infante, que es fanática de los BSB. ¡Besitos! Me encanta el tema que están poniendo, chicas, porque recordad, lo inicio de Backstreet Boys es lo mejor. Besitos a Tati, besitos a Marifer, besitos a Ley, besitos a Pierina. ¡Los adoro! Les mando saludos a todas las fanaticadas de Backstreet Boys. Soy Mabel Pini Romero. Cariños para toda la audiencia de Radio Hoy. ¡Vivan las Together for BSB! ¡Mira! ¡Qué lindo! ¡Saludos! ¡Mira tú, mira tú! ¡Saludos, chiquillas! ¡Saludos a todos desde Argentina, Uruguay, Brasil, España! Porque tenemos una hermosa comunidad también en este grupo masivo que tenemos en WhatsApp. Así que ya sabes, si quieres tomarte este grupo masivo, que no tienes que ser miembro de ningún grupo, fansclap, nada. Son todos bienvenidos acá para poder compartir, ¿cierto? Lo que es música y anécdotas, información, etc. Y también tengo otro saludito por aquí de La Flora. Dice, muchos saludos para el grupo masivo de WhatsApp BSB, un solo fan, Chile. Y a ustedes también, así que sigan con toda la buena onda. Les dejo aquí la Mabel Pini, que nos acaba de mandar también el audio. Les dejo saludos a todos los fanáticos que aquí estoy escuchando con mi hija Carly BSB, y son fans también. Y gracias también a las Tugger, que siempre nos apoyan muchísimo. Yo sé, Tati, por ahí que tú tienes bajo la manga una cartita. Tienes por ahí una canción. ¿Qué tienes por ahí? Antes, déjame saludar. No me puedo olvidar de ese saludo para mis chicas de Tugger. Un besote enorme, gracias por el apoyo. Y ahora sí, vamos a ir con otro temita que nos solicitaron en el programa anterior. ¿Te acuerdas, Leigh? Es Don Juana Do You Now, en Radio Hoy, la radio de la pana escuchada. Hermoso tema. Estamos de vuelta ya en el último bloque. Lástima que terminó el festival de hoy. No, pero ¿cómo? Oye, pero todavía tengo un dato. Y no me puedo ir sin no decirlo. Tengo que decirlo. Dígalo, dígalo, dígalo. ¿Ustedes sabían que el primer tema que grabaron en el disco fue? ¿Quién sabe? With going in going on. O sea, es un tema que todas lo tenemos aquí grabado, ¿cierto? Pero al comienzo, déjenme decirles que no tuvo muy buena aceptación. Porque como todos tenían a los New Kids aquí, ¿cierto? Pasando por la orejita, ¿cierto? Y por el recuerdo. Como que no les gustaba mucho las radios. Como que ahí había algo y no le gustaba. Pero nosotras ahora lo guardamos ahí, en el recuerdo, ¿cierto? Marifer, cuéntame, ¿qué te pareció? Sí, Perina, yo me acuerdo perfectamente de ese tema, pero ¿sabes qué? Eso todo cambió, todo cambió. Cuando el tema se lanzó en Europa y luego en Alemania. Comenzó el despegue de nuestros queridos Baxi y Roy. Estuvieron en programas musicales, llegaron a ser top 10 y a recibir su primer disco de oro. Claro que sí, y eso lo agradecemos todas las que somos las verdaderas fans hasta el día de hoy. Que gracias a sus músicas ahora sigamos vibrando con su música. Y justo con esos temas cosecharon el éxito, ¿no? Y hasta ahora siguen cosechando el éxito. Así es, tal cual, chiquillas. Hoy se nos ha acabado, se nos terminó el programa. Así que yo, como siempre, quiero agradecerles muchísimo. Agradecer a la Marifera, agradecer a la Pierina. Y inmensamente agradecer a ti, Tati, que te has conectado también de forma internacional. Por estar acá, por tu simpatía, tu buena onda, tu compañía, tu apaña, todo. Porque sabemos que siempre estás ahí apoyándonos. Y nos volvemos a ver el próximo miércoles. Y no quiero dejar pasar también un saludito que me ha llegado a última hora de mi querido JP. Así que, besitos para ti, John. Y también los invito para seguir escuchándonos entonces el próximo miércoles a las 20 horas. Con más historias y recordando también datos importantes de nuestros Backtrip Boys. Así que, los dejamos con mucho amor. Y nos vemos el próximo miércoles en Fafador y VSB. Ganadores en Instagram, no se olviden.